Bueno, ¿cómo están? Les traje una propuesta de texturas. Vamos a hacer un fondo de texturas en bastidor. Vieron que ustedes cuando pintan, pintan normalmente, pero esta vez las vamos a preparar. Las vamos a preparar con diferentes texturas y cosas que tenemos en casa. ¿Sí? Yo tengo distintos materiales. Hay varios puntos a tener en cuenta. Principalmente tenemos que tener algo que sea elástico porque ustedes saben que el bastidor de tela es elástico, ¿no es cierto? O sea, tiene un cierto movimiento. Entonces no puedo poner cosas de mucha carga porque se podría llegar a hundir la tela con el tiempo. Entonces tiene que ser algo más bien liviana. Entonces busqué materiales de poco peso. ¿Sí? Vamos a utilizar principalmente y este lo uso con todos, que es la cola de carpintero. La cola de carpintero, que es la que usan en las carpinterías, justamente es mucho más densa y mucho más fuerte para utilizar en estos casos. Vamos a mezclar cola, enduido plástico. ¿Sí? Tomamos, enduido. El enduido plástico es el que se utiliza para rellenar agujeritos en las paredes. Hay enduido plástico interior y exterior. Es más o menos lo mismo, ¿sí? En partes más o menos iguales con la cola de carpintero también que le voy a poner acá. Vamos a hacer como una cremita, ¿sí? Mezclando. Y le estoy dando como una adherencia mayor al enduido para que agarre mucho mejor a la tela. ¿Sí? Una vez que lo armé, vamos a empezar a pasarlo con una espátula, una espátula plástica. Lo vamos a pasar por la tela y fíjense que hay posibilidades de texturar de la manera que quiera. Yo puedo poner más cantidad, menos. Puedo hacer este tipo de efectos. Puedo pasarlo más hacia un lado. Esta es una manera linda. Después, por ejemplo, cuando ustedes esto se seca, lo pintan y queda como si fuera un árbol texturado, por ejemplo. ¿No? Es una base lo que estamos haciendo. Una base para luego pintar. Van moviendo la espátula, probando y viendo qué resultados quedan. ¿Sí? Esto es una posibilidad. Otra posibilidad, y que tengo acá también, es utilizar arena. ¿Sí? Arena, que vamos a mezclarla también con la cola de carpintero. Vamos a mezclar un poquito. Siempre piensen que tiene que ser más cantidad, más cantidad la cola, para que tenga mejor adherencia. Vamos a mezclar un poquito. También se pueden usar otras cosas, ¿eh? Les voy a confesar. El cuadro que tengo atrás mío, no tiene arena. Tiene harina de maíz. Y está aplicado con cola. O sea, que ustedes pueden utilizar materiales que encuentren en casa. Que puede... Seguramente le van a encontrar la vuelta, ¿sí? Pensando que siempre tiene que ser... La cola tiene que predominar para que todo el material quede bien adherido a la superficie. Acá tengo otro material también, viruta de madera. También se puede aplicar perfectamente. En este caso voy a poner un poquito de cola aquí y le tiro la viruta arriba. Vamos a poner la cola. Y le adherimos la viruta. Son todos materiales bastante livianos. Y volvemos a pasarle nuevamente la cola para que tenga una mejor adherencia. Esto lo van aplicando en base a la superficie que quieran lograr. Por último, otro elemento para dar textura. Miren lo que tengo acá. Cáscara de huevo. A la cáscara de huevo le tengo que sacar esta telita que tiene. ¿Sí? Esto es importante sacárselo. Esta telita se la saco. Y vamos a utilizar pedacitos pequeños. Donde está la cola. Bueno, así. Lo van poniendo como les guste. Bueno, ¿y cómo queda esto? Vamos a ver. Yo quiero que vean acá. En algunas partes le empecé a pasar un poco de acrílico. ¿Sí? Miren. La cáscara de huevo. Y tengo un material más que ahora no usé, que es la servilleta. Servilleta de papel también pegada con cola. Mira, queda muy bien. Y bueno, después lo ponemos a pintar. ¿Sí? Estoy usando unos colores verdes turquesa. Lo vamos pasando por la superficie un poco más bien acuosa para que corra mejor en toda la textura. Pero fíjense qué lindo que va quedando. Y cómo el color va integrando todas las texturas. ¿No? Podemos cambiar de color. ¿Sí? Podemos utilizar... A ver. Mezclarlo acá con un color crema. Fíjense las posibilidades que nos da, ¿no? Cómo va resaltando. Si yo quiero ir resaltando alguna parte con algún tono opuesto, con algún tono un poco más claro, puedo ir resaltando las texturas. Vamos a usar un verde más oscuro. A ver si se puede ver. Miren, este es el papel. Miren cómo se ve el papel. ¿Sí? ¿Sí? ¿Podemos plantear el trabajo antes de hacerlo? Decir bien, ¿a dónde voy a poner todo? Porque capaz que todo es demasiado. Y si es un paisaje, por ejemplo, puede quedar muy recargado. Lo importante es que sea con la... que tenga intención la textura, ¿no? Que la textura la ponga para algo. En un cuadro abstracto, como el que tengo yo atrás, quizás es donde más hago hincapié con la textura y no hay tanto paisaje y puede funcionar mejor. Miren, les voy a mostrar este que tengo terminado, el pedacito este que tengo acá, para que vean cómo se ven las virutas, cómo se ve la cáscara de huevo pintada. Que yo lo puedo resaltar incluso con dorados por encima y lograr otro tipo de efectos. Es una nueva posibilidad que tienen y con elementos caseros, ¿sí? Con elementos que uno tiene en casa, el enduido seguro tiene que estar, la cola, la arena también la pueden conseguir, ¿sí? Podemos hacer muchas cosas. Y les cuento otra cosa, un secreto. Una vez un pintor muy conocido me dijo que él utilizaba los materiales que se le caían en el piso para formar una textura. Así que quizás eso también pueda ser una posibilidad. Las cosas que desechan de los materiales como pedazos de pintura, algún pincel, quizás puedan hacer como una pasta con todos estos materiales que les mostré recién y formar parte de una obra. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Chau. Chau.